En el atardecer del 21 de mayo de 1962, el entonces joven fotógrafo de la nueva provincia, Miguel Tomé, tomaba la imagen de un ovni sobre el cielo vallense. Desde entonces, han sido numerosos los testimonios de vecinos de la ciudad y de la región sobre misteriosas, o no tanto, apariciones. Algunos incluso aseguran haber sido transportados. Otros, mostraban marcas extrañas e inexplicables, al menos con razonamientos convencionales, dejadas en campos cercanos, después de haberse visto luces y rápidos desplazamientos por el aire, muchas veces describiendo trayectorias y cambios de dirección sorprendentes. En nuestros archivos se atesoran esas imágenes y testimonios. Algunos de ellos los vamos a compartir junto a nuestro invitado de hoy, un estudioso del fenómeno ovni como testigo de la historia. Nos acompaña Alberto Piche Iguale. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué estas zonas se dan tantos avistajes en una especie de triángulo cercano a Bahía Blanca? Por lo general, se da por el tema de las bases, el tema de cierra la ventana, lugares donde hay montañas. Se dice que también levantan material de ahí, sobre todo buscan oro. Bueno, uno de los testimonios los tenemos de dos productores que coincidentemente, uno iba en un sentido del camino y otro en contra, a realizar por el año 1977. Los entrevistaba José Román Cachero, era un apasionado de estos temas, y comentaban lo siguiente, en un campo cercano a Médanos. Yo venía del campo de mis parientes, de arriba de aquella dirección, con aquel jeep, venía a 10 menos 20 de la noche exactamente, te digo esto porque miré la hora a raíz de lo que vi, venía bajando a Saloma y cuando vi... Exactamente, la loma que está allá al fondo del camino. Aquí está el fondo del camino. ¿Y qué viste? Mirá, vi como una estrella que cae, ¿viste? Ahora, vi que cuando se iba aproximando al suelo, en vez de extinguirse como otras estrellas que he visto infinidades de veces, esta se fue agrandando e inclusive iluminó todo, todos esos montones de leña que están allá, que lo ves, el monte ese lo dejó clarito como de día, hasta que ya era la perdida de vista. Pero todo esto que dice la señora Eugui está certificado por otro testimonio que no se toma desde el mismo lugar, o sea, desde esta parte, sino desde la parte de atrás del vivero. Beltrán venía con este otro vehículo que vemos aquí, el más chiquito. ¿Con quién venías vos? Bueno, yo venía con mi señora y un matrimonio de Bahía Blanca. Íbamos hacia Médanos y... ¿Por la parte trasera del vivero? Exactamente. ¿Ibas a cruzar el vivero? Iba a cruzar el vivero. ¿Y qué te pasó? Al llegar a la segunda tranquera, o sea, la más próxima, que debe estar alrededor de 1500 metros antes del guardaganado, vimos una luz. Presumimos que era un vehículo, un tractor, era una luz única. ¿Una luz fuerte? Sí, era una luz fuerte, pero no era un color extraordinario, ni algo que llamara así... Reflector común. Exacto, algo así como un reflector común. O sea, en determinado momento se pierde la luz por una curva y un pequeño monte, y cuando salimos de esa curva y de ese monte, que, bueno, prácticamente tendríamos que estar a unos pocos metros de la luz, o del vehículo, que presumíamos nosotros que venía en sentido contrario, nos encontramos con que no hay nada, ninguna luz, absolutamente nada de nada. A los, bueno, a los, no sé, habrá... 400 metros. No, algo más, quizás 1000 metros. 1000 metros, puede haber, sí. Desde el guardaganado ese hasta la población del vivero, donde me encuentro con Eubi, que viene en sentido contrario. Hizo señas, paro, entonces enseguida veo que es él, se baja, se arrima la ventanilla, y bastante asustado. Me pregunta si vio el plato volador. Entonces yo le contesto que, bueno, que sí, que yo vi una luz hacia unos momentos en tal sitio. Claro, nos sorprendió a los dos, con esa luz que apareció en Médanos, pero hay un caso muy cercano en nuestro medio, que es el de Carlos Alberto Díaz. Sí, tuvo mucha resonancia. Por el 75, incluso tuvo resonancia nacional. Sí, 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 participó la presidenta. Bueno, en ese momento estaba, ¿cómo se llama la presidenta? Y María Estela Martínez Perón. Ahí está, ahí está, claro, exactamente. Bueno, llegó al conocimiento de ella y mandó una persona para que investigara también. Yo lo que tengo entendido es que él estuvo, cuando fue transportado, digamos, en la esfera, que él cuenta, en el hospital policlínico ferroviario. Bueno, y lo contaba de esta manera, también reporteado por José Román Cachero. Díaz, ¿qué hora era cuando usted venía caminando por ese caminito de tierra? 3.50 de la mañana. ¿Y cómo sabe qué hora es ahora? Porque bajé de la línea 500 a las... Y los 45, calculo que puede haber llegado acá a los 50. Después porque el reloj estaba paralizado a la hora que me sucedió lo ocurrido. Usted cruzó las vías porque bajó allí en la avenida Aria, ¿no es cierto? Sí, sí, lo hago habitualmente cuando voy a trabajar de noche, por ahí cruzo por el galpón y... Cruza las vías y toma ese caminito de tierra. Exactamente. Y cuando llega allí a ese lugar, ¿qué pasa? Es cuando me ocurre que un rayo me paraliza completamente el cuerpo y quedo inmóvil. ¿Ese farol estaba encendido? Sí, estaba encendido. ¿Y usted qué notó en ese momento? Hasta que me ocurrió el rayo no notaba nada. ¿No había visto ninguna luz? No, nada, nada, nada. Nada, nada de nada. ¿Y en qué venía pensando? Nada, estaba medio cansado de haber trabajado y iba con ganas de... ¿De irse a dormir? De irme a dormir. El señor Díaz vive allí nomás en una casa que está sobre el boulevard Juan B. Justo. Cuando llega a ese lugar, entre el hierro y el palo, ¿usted ahí...? Ahí me quedó completamente ya paralizado el cuerpo. Sí. ¿Usted no vio ninguna luz, ninguna cosa que le llamara la atención en ese momento? No, nada, nada de nada. ¿Y cuando llega a ese lugar, ¿se enciende alguna luz? No, el rayo únicamente, que para mí yo pensaba que era... ¿Cómo el rayo? Yo para mí era un rayo, porque como el sábado había estado lloviendo, el sábado ese, yo pensé que iba a seguir lloviendo y digo, antes de llegar a casa, se largó a llover. ¿Pero cómo era el rayo? Era una luz blanca. ¿De dónde venía? De donde yo camino hacia mi mano derecha. ¿Desde allá venía el rayo? ¿Pero qué, era un rayo recto? Sí, recto. ¿Usted vio una luz que descendía? Que descendía, sí. ¿De qué color era? Blanco. ¿Y llegó hasta usted? Hasta mí, sí. ¿Y hasta qué parte del cuerpo llegó? Todo el cuerpo en general, me agarró, cálculo. ¿Era un rayo grueso? Sí. ¿Como un haz de luz? Sí. Un rayo, para mí era un rayo común, después... ¿Qué sintió en ese momento? La paralización del cuerpo. ¿Y a partir de ese momento qué pasa? Un aire, como me absorbe un aire, y hasta más o menos dos metros de altura... ¿Lo levanta en forma vertical? Sí, en forma vertical. Y hasta dos metros de altura iba bien. Después me completamente quedé desvanecido. Este caso, decías, Alberto, tuvo repercusión nacional a partir de esta nota justamente de Cachero. Sí, sí, él, comento más, cuando estuvo en el hospital internado, los dos días que lo dejaron, estuvo bajo custodia. Las únicas personas que podían ingresar al lugar eran uniformados, militares, médicos, y bueno, y algún que otro reportero o periodista especial en el tema. Ahora, fíjate vos que 15 años después vuelve a ser reporteado por Cachero, Carlos Alberto Díaz, esta vez, diciendo que hay apariciones y algunas piedras en la zona del árbol de la ventana. Incluso lo desafía a ir al cerro allá a ver qué es lo que ocurría. Está reflejado en esta nota. Y yo te digo que para mediados de octubre, por ahí, quizás podamos tener un encuentro. ¿Ah, sí? No digo que sí, pero digo quizás. ¿Vos solo? No, 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 con un grupo de gente. Por eso, yo solo ya no quiero saber, no quiero tener más contacto, porque... ¿Y yo me puedo colar? Sí, 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 ayer te lo dije. ¿Puedo ir con vos? No solo vos, todos los que quieran. A ver, sí, una cosa, ¿por qué es tanto misterio? ¿Por qué no vienen y se ponen allí al lado del monumento Rivadavis, aquí estamos? Porque estamos materializados nosotros. Perdóname, ¿vos no estarás siendo víctima de un delirio místico? Sí, no sé si es eso. Allí lo vemos que están subiendo hasta uno de los cerros de la zona del Abra de la Ventana. Camarógrafos y todos los equipos para aguardar durante la noche si es que aparecía algo. La vigilia después terminó en una rueda donde cada uno sacaba sus conclusiones. Efectivamente, vieron algo en el cielo y entonces se daban los comentarios. No corría de norte a sur, perdóname, caché, lo corría de sur. Ah, perdón, de sur a norte. A norte. No, no era un río. Vamos a la primera luz que vimos. A la primera que corrimos, de arriba. A las 21 a 35. La primera sobre el cerro. Cuando empezaron a gritar ustedes. Ah, sí. La vimos, la vimos junto con tu camarógrafo. Sí. Salió a través de un cerro. Salió a través de un cerro, subió. No lo puedo grabar. A que cuando vos tuviste la impresión de que venía hacia nosotros. Nada más que empezó a seguir la ladera del cerro y se perdió detrás de ella. Un cerro que tenemos más o menos a 500 metros. Claro. Muy probable, estábamos después analizando con Carlos, de que puede ser que nuestra misma mente, quizás los seres nos hayan captado de nuestra emoción y para no perjudicarnos en forma particular a algunos de nosotros, porque nos agarró una emoción, creo que fue muy importante para todos, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente algo habían visto. No, aparte le ha cambiado, seguramente. Esto, al tener esta experiencia, a una persona la cambia. La cambia y empieza a investigar, empieza a interesarse y entras en un lugar donde ya enfocás las cosas de otra manera. ¿Hay épocas particulares en las cuales se dan este tipo de avistajes? No, no, por lo general es como te decía hoy, se ubican siempre cerca de las bases y cuando hay algún conflicto militar o por el estilo, ellos están muy preocupados por el tema nuclear. Están muy preocupados. Bueno, recientemente hubo un caso en Montehermoso, ¿no? Sí, sí, bueno, hay el caso de Montehermoso que fue en enero. Pero también hubo una nave de esas parecida en Francia, hace una semana, dos semanas aproximadamente, casi la misma. ¿Se supone la procedencia? En la procedencia, o sea, es un poco difícil saber exactamente a ciencia cierta, porque se sabe que vienen de la misma galaxia, puede ser, o de otra galaxia. Eso es algo que no, exactamente no se sabe. Hay un punto de referencia que es Ganímedes, donde están las tres estrellas de Belén, que le dicen también. Pero a ciencia cierta también se dice que hay bases en la Tierra también. Ellos están desde hace mucho, desde ante nosotros, y están, y van y vienen, en fin, es vida. Bueno, gracias Alberto por las acotaciones. Y es un tema que, como todos temas novedosos, dividen las dos opiniones, ¿no? Hay quienes están creyendo a pies juntillas que esto ha ocurrido, otros que están en la duda. Pero bueno, eso es lo apasionante de este tema, que vamos seguramente a volver a tratar en otras emisiones de Testigos de la Historia.